¿Qué pedo banda? Bienvenidos a este, su podcast favorito, Enchúfame el Cable. Hoy vamos a estar haciendo un versus. ¿Un versus de qué, Álvaro? A ver, dinos. Pues vamos a duelear aquí en nuestras maneras de cómo instalamos Windows 11. Aquí su servidor instaló Windows 11 de la manera tradicional, es decir, me salió de la actualización, le piqué, se bajó y se instaló. Y acá el Pedro utilizó una manera más compleja de actualizarlo. No digas mametes, no digas mametes. Ok, ahorita vamos al primer punto. Entonces, primero que nada, la diferencia, pues, él lo instaló desde cero, es decir, formaté su computadora y volví a instalar el Windows. Tiene toda mi compu, el disco donde tengo instalado mi sistema operativo y volví a instalar el Windows, o sea, e instalé Windows 11. Este, cabe aclarar que ambos estábamos en Windows 10 y hicimos la transición a Windows 11. Este, Álvaro tiene Intel. ¿Un y qué? ¿Y 9? Y yo tengo un Ryzen 5. O sea, Team Blue y Team Red, por las luces. Exactamente. Este, entonces, bueno, de eso se trata el versus de hoy. Y, pues, ¿por qué no empiezas tú, Álvaro? A ver, ¿cómo fue tu experiencia a la hora de instalar? Pues, pues, a pesar, Windows se volvió, se empezó a volver un poco pesado, güey. En cuanto a la instalación, me refiero a que, eh, habían veces que revisaba la computadora y me decía, ah, güey, ya, actualiza, actualiza, ya, ya tengo la actualización, ya me salía la, la pantalla de, de iniciar, eh, actualización a Windows 11, de Windows 10 a Windows 11. Ya, ya, por favor, actualízame, ya. ¿Era para ayer? Sí, era para ayer, o sea, te dije que, que, que actualizaras. Y, pues, eh, eso se volvió un poco pesado. Al final terminé sucediendo y actualizando Windows 11. Pero, eh, fue, hasta, te digo, hasta el mismo Windows me decía, ya pican. Nada más le tuve que dar siguiente, 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 y listo, sí, instaló la actualización. Bueno, tardó, instalando, generando el, el proceso, nada, al final fueron como 45 minutos más o menos de, 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 de actualización. Pero, cuando, cuando le picaste instalar, bueno, actualizar, porque eso fue lo que hiciste, actualizaste de 10 al 11. Ajá. Pusiste que te guardara tus programas y tus archivos, ¿no? Que no te borrara prácticamente nada. Simple y sucesivamente le di, eh, instalar actualización. No me preguntó, eh, si quería yo borrar los archivos, si quería guardar las aplicaciones, nada de eso. Solo me dijo, eh, ¿quieres instalar actualización? Y yo le dije, Simón, siguiente, 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 y listo. Como si estuvieras instalando el Win, el WinRat. Una actualización de, de Windows 10. Ajá. Exactamente. Ya, ya, ya. Cualquier, como, así de sencillo. Entonces, me tomó, más que nada fue, el tiempo de descarga de la, de la versión. Fueron como 45 minutos. Y, ya, esto fue, eso fue todo. O sea, realmente no, cualquier persona lo puede hacer. Yo siento que, que más que el tiempo instalas, del descarga del, del programa, del, de Windows 11, fue que estaba haciendo como que la migración de todos los programas que tienes instalados al otro Windows, porque tienes internet de 200 megas, ¿no? O sea, el, la ISO, no creo que pese más de 17 gigas, una mamá, así. Pues, me decía que estaba bajando, descargando actualización. Entonces. Ah, bueno, a lo mejor. No. Lo instaló, te movió tus archivos, y estaba descargando actualizaciones para el Windows 11, ¿no? Yo creo, porque literalmente me decía, descargando actualización. No era que me decía, estaba instalando, me decía descargando, literalmente. Entonces, me tomó, eso fue lo que tomó un poco más de tiempo. Ya cuando terminó de, de bajar la actualización, tomó 10 minutos a lo mucho de instalar todo. Ya, bueno, pues, ahora me toca a mí. De mi parte, este, yo lo que, lo que tengo es mi PC de escritorio. La tengo más fácil que ahora, porque es de PC de escritorio. Si no han visto nuestro Versus de PC de escritorio contra laptops, deberían de verlo, porque ahí tomamos, tocamos temas que vamos a hablar ahorita, que vamos a retomar ahorita. Yo tengo mi PC de escritorio y tengo varios discos duros. Entonces, este, le hice mantenimiento para limpiarla y tenía un disco duro ahí de PCI Express NVMe de, de mi laptop. Y dije, bueno, pues, órale, va, vamos a ponerlo para, para sacarle jugo, porque mi laptop no la uso. Entonces, dije, pues, de una vez voy a, voy a instalarle Windows 11. Entonces, literal, nada más le metí, le metí este nuevo, el SSD de PCI Express. Entonces, este, encendí la compu, me fui, o sea, entré a mi Windows y aquí viene el truco. Tuve que meterme, o sea, ver un tutorial para meterme en la BIOS y activarle el TMP, TMP, el sistema de seguridad que, que, que requiere ahora Windows 11, porque a mí me decía que no era compatible mi compu con Windows 11 porque no tenía esta cosa. Pero ya me fui a la BIOS y ya nada más como ponerle ahí de que, que Simón y que lo activara y ya, este, ya jaló y ya, y ya me dejó instalarlo. La instalación, para que yo la instalara, tuve que descargar la ISO, meterla a una USB y, y ya botear desde ella, ¿no? Fue como, bueno, ahorita que, ahora que lo piense, pues, sí fue un poco más complicado. Digo, para, para un, un usuario terrenal, creo que no es tan, tan simple. A una, para una persona que ya, digo, que ya lo ha hecho un par de veces, me imagino que, es como que, ah, Simón, es como, es comerse unas papas. Pero, sí, o sea, ese, fue eso, ¿no? Activarle el sistema de seguridad este que pide Windows 11, meterle la ISO de Windows 11 a una USB y botear desde ella. Y ya, bueno, no, no terminó ahí, no terminó ahí. Boteé desde la USB y, como te digo, tengo varios discos duros, tengo uno de 4 teras, tengo uno de 2 teras, estos dos HDD, tengo un, un SSD, o sea, tengo dos SSD SATA y el NVMe que acababa de instalar. Entonces, borré el SSD donde tenía Windows 10. Este, borré, también formaté el NVMe que acabo de meter de mi lab y sobre ese le, lo, le metí la partición que debe, es un botón, güey, que le tienes que decir ahí, formatearlo para que se instale Windows y ya lo va a hacer. Y ya nada, vale, y siguiente, siguiente, siguiente. Y tardó, ¿qué habrá sido? Como 10 minutos en instalarse Windows 11. 10 minutos en solo instalarse. Porque después fueron otros 15 minutos de, de la configuración de que, eh, ya casi está tu equipo, no lo apagues. Y, ¿qué te apagues? Ya casi estamos listos, ¿no? O sea, en esas pantallas me tardé como 10 minutos más, 15 minutos más. Pero, y yo cuando entré al Windows 11 que acababa de instalar, pues obviamente no tenía ningún programa instalado. Todos los programas se borraron. Sin embargo, mis archivos no se borraron. Porque, como ya lo mencioné, tengo otros discos duros donde tengo esos archivos. Y como solo formateé los de los sistemas operativos, los archivos no salieron afectados. Entonces, pues está segmentado, se podría decir ahí mi información. Y, pues, no fue afectado. El, ¿es así algo? Sí, sí, nada más como comentario. Digo, lo que tiene Pedro aquí es un sistema bastante óptimo. De hecho, muy recomendable, si tiene una computadora de escritorio, de que tengan varios discos duros, aunque sea de poca capacidad, donde puedan meter todos sus datos. Y en otros metes los programas para que, si llega a fallar su computadora, si llega a romper un disco duro, puede que no le pase nada a tu información, ya que, como está en otro disco duro, pues puede que no le suceda nada. Entonces, pueden respaldar esa información. Hay otras maneras también que, si en algún momento nos los piden, podemos ayudarlos a configurar de que se duplique, por ejemplo, la información en dos discos duros a la vez. Así, si te llega a fallar uno, se va al otro. Ese es un tipo de configuración de los discos duros y se puede hacer. Entonces, hay muchas maneras. Pero esta es la manera que tiene Pedro, es gracias a que tiene una computadora de escritorio y tiene varios discos duros en los cuales puede meter la información. O sea, no necesariamente tienes que tener una computadora de escritorio, lo puedes hacer en una lab también. Sí, claro, dependiendo de la lab. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un tutorial de esto, de cómo hacer esto en un TikTok, para que estén atentos a TikTok y ahí lo puedan ver después. Pero sí, o sea, ese fue mi proceso. Todo lo que les dije de meter el Windows 11 a la USB, activarlo en mi Windows, en la BIOS, bla, 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 bla. Instaló todo fresco, todo nuevo. Todos mis programas los tuve que volver a instalar. Algunos juegos de Steam los detectó automáticamente. Otros les tuve que decir que los volví a instalar, aunque ya los tenía, porque no me aparecían mis datos. Este fue un desliz que noté. Pero mis archivos estaban ahí, entonces no falla. Casi llora porque pensó que había perdido su progreso en su videojuego. En Risk of Rain 2, un juego que juego bastante, tengo 300 y tantas horas y no me aparecía mi progreso y casi chillé. Bueno, sí chillé. Pero afortunadamente Steam y su cloud me salvaron. Y se descargó mi progreso. Pero bueno, vamos al siguiente punto que es gaming. A ver, Álvaro, pues empieza tú, ¿no? A ver, ¿cómo fue esta experiencia? Pues mira, como yo no tuve que reinstalar mis juegos, ni picarle a que los detectara nada, o sea, eso fue bastante transparente. Ahora, el tema de, desde que instalé Windows 11, sí he notado que mi rendimiento en general de los videojuegos no ha disminuido considerablemente, pero se ha disminuido un 5%. Digamos que de 140 FPS que tenía, ahora tengo 135, por ejemplo. No es mucho, ni es tan significativo, posiblemente ni lo note, pero es eso, simple y sencillamente eso. Pero esto no va relacionado con el tema de que instalé 0 o no. Simple y sencillamente es un tema con Windows 11 que todavía le está fallando la... La optimización. La computabilidad de la tarjeta gráfica, de los procesadores en los videojuegos. No es tanto de este... El tipo de instalación. Pero sí, ha disminuido un poquito, pero realmente vale la pena actualizar si juegas mucho. Creo que sí, no es suficientemente significativo la disminución de FPS, por lo menos en mi caso. En tu caso que tienes Intel. Tengo una computadora bastante... Intel. Exactamente. Hay que notar eso porque hubieron problemas, o sea, no sé si habrán escuchado hace unos meses de que Windows 11 le daban su madre a las computadoras gaming que tienen procesadores AMD. Porque a mí, a mí sí me afectó, Álvaro. O sea, en Rainbow Six Siege, en un juego que jugamos nosotros dos, no sé por qué te lo digo, güey, porque tú sabes que lo jugamos. La misma configuración con la que jugaba en Windows 10 y tenía 144 FPS bloqueados. En Windows 11 no me pasaba más de 125. O sea, tuve que agarrar y hacerle unos tweaks a mi configuración de video para que volviera a tener los 144 Hz. y estos tweaks, pues, fue prácticamente bajar la calidad de algunos procesos, ¿no? Como la calidad de las skins, que fue del anti-aliasing y así. Esas técnicas que tienen para que se vea bonito, los tuve que reducir un poco para que volviera a dar los 144 Hz. Porque a mí sí me pegó. O sea, creo que... Tengo un Ryzen 5 de quinta generación y una 1060. Entonces, igual y por ahí va el problema, ¿no? Con la 1060 como que pues tampoco me puedo ofrecer tanto porque es una 1060. Entonces, igual a alguien con una 3080 Ti, güey, pues no tiene pedos, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, ahorita nosotros tenemos un hardware correcto. No tenemos un hardware que se pase mucho ni que esté overkill para... Nada secuestrable, se dice. Exactamente. Exactamente. O sea, yo tengo un i9-8900K, creo que es. Que es el de octava generación. Y tengo un... Una 1070. Y digamos que igual sentí esa disminución, pero pues fue de 5 FPS que al fin y al cabo pues conmover tantito la calidad de las cosas pues se recuperan los FPS. Aunque yo tiene rato que estoy jugando en los videojuegos en modo bajo porque tengo problemas de sobrecalentamiento porque es una laptop. Bajo rendimiento en el perfil de energía de la laptop para que la gente lo tenga claro. O sea, no es como que el juego lo tienes en baja calidad, sino que tu compu está corriendo en modo de bajo rendimiento. Exactamente. Eso, eso... Si no, se me disparan. Eso lo podemos checar igual luego para que la gente vea cómo se repastea una laptop, ¿no? Que tenga más o menos la idea. Sí, claro. Ahí síganos en TikTok, ahí vamos a estar subiendo esos... Los tistos. Esos tistos ahí. Para que puedan ver esas páginas. Pero bueno, a ver, sigamos con la... El siguiente punto es la compatibilidad de software. Aquí, la neta, güey, yo te quiero decirte con todo respeto que estás pendejo. O sea, todos los problemas que has estado teniendo con tu compu de programas es porque siento yo, creo yo, de corazón, desde mi cocoro, que es porque hiciste la actualización y no la instalaste de cero. Porque... Ayer, güey, que queríamos grabar, ¿tu Discord ni siquiera abrió? O sea, así, así de huevos, dijo, no, no quiero y no supimos por qué. Pero no era un problema, no era un problema de... de la computadora, güey, porque intentaba correr el Discord... ...en la página web, en la página web ni no corría, güey. Tu hermano... No entraba a la página. Ajax y yo estábamos en el... en la sala de Discord, güey. En la única diferencia aquí es que tú hiciste salmamada. Había... Había otro problema que tuvimos hace poco, güey, que... Que... Yo... Yo lo único que digo así podría hacer es el tema del gráfico. Que voy a pedir aquí que ponga Ajax una imagen de... ¿De qué me sucedió? Que el Steam andaba volando... El ícono de Steam andaba volando por la barra de tareas. Ah, sí, 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 me acuerdo. Estaba... Es... Como... Virolo. Estaba... Caído. Estaba Virolo ahí el... El... El ícono de Steam. El ícono de Steam. Pero de ahí en fuera no he visto así... A ciencia cierta problemas de compatibilidad... Ah, bueno, sí. ...que haya tenido como tal, pero... Pero... Este... Eh... En mi trabajo también... Mi compañero instaló... Uno de mis compañeros de trabajo instaló Windows 11 y utilizamos varios tipos de programas. Uno de ellos dejó de funcionar cuando se instaló Windows 11. Y la única manera de hacerlo funcionar de nuevo fue instalando un driver de hacía... Eh... Diez años. Cinco años, güey. Ah, este... O sea, instalaban Windows 11 y le ejecutaban el driver con el modo de compatibilidad, me imagino. No, no, no. Tuvimos que buscar un driver distinto, güey. Ah, viento. O sea, en la página web y agarramos varios drivers y hasta que uno jaló, güey. No, mames. Ahí Softonic, todo... Todo... Viruleada tu... No. Todo viruleada tu computador ahí de la chamba. No, güey. No, la... La... La página... La página oficial del... Del... Del dispositivo... Ahí mismo bajamos varios drivers. Pero, pues, sí fue un tema... Digamos que un poquito más serio porque, pues, es algo más de trabajo. Pero fue el tema de Windows 11 que no dejaba utilizar. Ya. Pero, pues, nada más eso es lo único que vi. Sí, y creo que... Ajá. Bueno, los puntos que yo dije era en la sección de problemas. Sí, claro, claro. Y no de compatibilidad de software. Porque creo que de compatibilidad de software pues no hemos tenido ninguna... Ninguna. ¿Qué? ¿Qué? Tampoco escuchamos muchísimos otros. Eso te iba a decir... Eso te iba a decir... Que seamos sinceros, güey. Tampoco es como que estamos instalando LabVIEW o MATLAB o... No sé, güey. Altium. Software pesados para... En la computadora. O sea, tenemos Steam y... Y... La suite de Office, güey. Se chingó. Entonces... ¿Qué? ¿Qué? Pues, tampoco es como que... El Audacity, güey. Ah, el Audacity. Para grabar el audio, güey. Ándale. Lo grab... No, güey. Que la gente sepa. La verdad, lo grabamos con notas de voces de... De WhatsApp. De iPhone. De iPhone, güey. Ándale. Pero bueno. Entonces, con lo de los problemas... Este... Ya lo cubrimos también. Vamos a la parte de interfaz. Que aquí... Aquí la verdad... Ah, bestia, güey. O sea... Yo tengo mi punto que quiero hablar. Ya lo tengo bien identificado. Pero... Si quieres ir tú primero, Álvaro. A ver. Eh... Si quieres, habla tú. Y yo mejor te cuento un teo. No, mejor me... ¿Tú? No es cierto, güey. O sea... Entonces, va. A mí el punto que más me puede, güey. Que más me puede... Es la barra de tareas. O sea... Muy bonito y todo. Así con su... Este tema como que redondeado. Con los sí, con los enmedes. La chingada. Se ve muy bonito, güey. O sea... No te lo voy a negar. Mi problema es... Que a mí me zurra, güey. Como no tienes una idea, güey. Me purga, me defeka, me laxa, cabrón. Que tengas... Que no tengas la opción... Para desjuntar... Las ventanas. Porque ves... Si tú agarras... Y abres, este... Por ejemplo, tres... Exploradores... Exploradores de Windows... Para abrir, no sé... En una tienes tu USB... En otra tienes tus documentos... Y en otra tienes imágenes... En la barra de tareas... Te va a aparecer solo un ícono. Y si quieres irte a documentos... Le tienes que picar al ícono... Y luego picarle a documentos. Y en Windows 10... Tiene la opción... Para que si la barra tiene... La barra de tareas tiene espacio... Las... Las ventanas estas... Aparezcan cada una separada. Entonces, si tú quieres ir... A documentos... Solo te vas a la barra de tareas... Y ves donde dice documentos... Y le picas, güey. Y ya no tienes que dar... Clicks de más. Ese es mi... Mi problema. Dar clicks de más... Innecesarios. Entonces... Me... Súper caja, güey. Y lo busqué en la configuración... Y no hay... Y no lo encontré... Y la neta... Si hay algo... Si alguien en los comentarios... Agarra y me comenta... Güey, Pedro, estás bien pendejo. Mira, así se hace... Pues no, mames. O sea, me va a salvar la vida. Porque lo que hice fue... Agarrar e instalar un programa ahí... De un repositorio de GitHub. Hub... Que agarra y me trae de vuelta la... 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 La barra de tareas de... De Windows... De Windows 10. Porque solo así... Solo así la puede... La puede regresar. Lo más... Lo más importante de Windows 11... Agarra y se lo quita. Porque... Es que no mames. O sea, digo... ¿Por qué? Porque... Te da projera dar un click de más. Es que, güey... Es muy poco... Productivo eso. O sea... Yo quiero... O sea... Incluso cuando tienes varias páginas... Por ejemplo en Edge... Que es el que está... Más integrado en Windows... Entonces... Si tienes varias pestañas... Le tienes que dar... Un click al icono de Edge... Y ya... Vas a ver qué pestaña le quieres dar click... En lugar de que tengas ya todas abajo... Y nada más le des un click... Para que te la aparezca. O sea... Es... Como dicen los chavos... Mucho texto. O sea... A mí es... Habla el que... Habla el que hizo... Como 50 mil pasos de más... Para... Para instalar en Windows 11. Pero es que... Estamos de acuerdo que la instalación... Es solo una vez. Solo una, güey. Y si yo quiero estar... Viendo mis documentos... Cuando tengo otras... Otras ventanas abiertas... Pues es cosa de todos los días... Y lo tengo que estar haciendo cada rato... Y se me cansa el dedo, güey. El chile. Es una patada en los huevos eso. O sea... Descargué este programa... Y ya no tuve problemas. O sea... Tengo todavía la ventaja de... Del área de notificaciones de Windows... De Windows 11. Con el calendario de Windows 11. Este... La configuración... Que te parece ese panelcito bonito... Donde tienes el Bluetooth... El modo avión y así... Todo chido. Todo en un solo lugar. Todavía lo tengo. Entonces... Siento que gané más... De lo que perdí. Entonces... No tengo problema. Ok, ok. Digo... Yo no tengo ese problema... En... Aquí... Entra mi... Mi... Un... El segmento de... Les recomendamos... Este... Prieto te recomienda... Este... Les recomiendo el mouse... De Logitech... El MX Master 3... Que es el que utilizo yo para... Para... Trabajo... Es... Una chulada de mouse... La batería le dura... Meses... Meses literalmente... Y... Este... El... El... El tema de... De... ¿Por qué traigo esto del mouse? Es porque... Este mouse tiene un botón... Específico... Para lanzar... La multitarea de Windows... Entonces... No necesito dar doble clic... Como... Comenta el Pedro... Sino que... Solo le pico... A ese botón... Y ya puedo ir directamente... A la ventana que yo quería... Desde un principio... Y lo puedo ver gráficamente... Es el... Es el gesto... Es... Literalmente... El gesto de los cuatro dedos... Es el gesto... ¿No? En las laptops... Exactamente... O el... Windows Tab... Ajá... Windows Tab... Ajá... Sí, sí, sí... Es el Windows Tab... En las laptops... Es el cuatro dedos... Es siendo... Más texto... Cubierto... Con pagar... Dinero, güey... O sea... Con pagar... Pues bueno... Pagas con dinero... Pues... Pero con pagar... Pues entonces... A mí se me hace... Innecesario... O sea... Qué chido... Que es una buena opción... Es un buen... Work around... Que le hiciste ahí... Pero yo lo veo... Innecesario, güey... Que lo tengas que hacer... Para un problema... Que se inventaron esos cabrones... No... Porque no le pusieron... Simplemente la opción ahí... De que no se volviera a juntar... Pero en mi caso, güey... También... No... Por ejemplo... En Opera... Que es mi navegador... Próximamente un versus de navegadores... Porque usamos navegadores diferentes... Yo uso Opera... En Opera no utilizo... Abrir varias... Varias ventanas de Opera, güey... Entonces... Ahí ya tampoco... Me evito tu problema... Que dices de abrir más ventanas... De una misma aplicación... En mismo Opera... Tengo un... Opera tiene unos segmentos... Que puedes segmentar... Tus pestañas... De una manera muy específica... Lo que hace que... No estamos hablando de Opera, güey... Yo no necesite ese doble... Entonces... Por eso digo... Yo no lo necesito... Entonces como tal... No es un problema para mí... En ningún momento, güey... Esa parte... Solo es para ti... Creo que... Yo creo que la gente, güey... No se identifica... Agarre y diga en los comentarios... Nada, Pedro tiene razón... Pinche güey no está meco... El pedo aquí, güey... No es contra ti, cabrón... Es que estos güeyes inventaron un problema... Donde no lo había... O sea... Solo tenían que ponerle la pinche opción... Que los íconos no se mezclaran... Cuando la barra de tareas... Cuando la barra de tareas tuviera espacio... Eso era todo, güey... O sea... No tenían que hacer nada más... Porque de hecho... Toda la interfaz de Windows 11... Me gusta... O sea... Las esquinas redondeadas, güey... De esto de que... Si le puedas... Transparencia... Que le puedas pasar... A ciertas aplicaciones... No todas... Por ejemplo... Google Chrome... Creo que... Que sí aplica... Sobre el ícono... Que... Que está entre el de minimizar... Y el de cerrar... Que es el de... Cambiar el tamaño... Si le... Al de maximizar... Al de maximizar... Si lo... Si... Si le pones el mouse encima... Y no le das click... Te... Te muestran los patrones... En los que puedes... Este... Poner las... Las aplicaciones... Güey... Eso está chido... O sea... A mí me gusta la interfaz de Windows 11... Incluso... El... El click derecho... Me gusta... Güey... Aunque... Cuando quiera... Hacer... Eh... Comprimir... Cuando quiera... Más cosas... Cuando quiera comprimir un archivo... O abrir la consola... Etcétera... Etcétera... Tenga que irme a más opciones... No me molesta... Güey... O sea... Me gusta cómo se ve... El problema es esa cosa... Güey... De la barra de tareas... Es una mamada... Y... Y creo... Creo que... Todo esto que... Que... Que estás comentando... Es... Simple y sencillamente... Por el tema de... La tendencia minimalista de las cosas... Y de la tendencia a quererse parecer a Apple... Porque esto que... Esto de que... Los íconos junten las aplicaciones... Viene de Apple... Sí... Apple era el principal que... Que hace eso... Y entonces quieren ganar ese mercado... Ganar gente que estaba en ese mercado... Y jalarla para Windows... Porque a muchos les gusta eso... Porque se ve más limpio... Y como tal... No se ve desordenado... Y ese es el tema... O sea... No es tanto el... El que si... Te va a costar un clic más... Sí... Pero se ve más ordenado... Se ve más limpio... A mí me gusta esa parte... Precisamente por eso... Digo... No soy fanboy de Apple... De hecho no tengo Mac... Pero... Este... Eso... Esa es una de las cosas que más me gustan... De ver el escritorio limpio... Y... Eh... Que... Que luego... Que luego... El... El... El escritorio... Güey... Lo tenemos hasta el otro lado... De... De aplicaciones y cosas... De archivos... Güey... Pero... Ese... Ese es otro tema... Eso es... Sí, sí... Digo... Eso es desordenado... Sí... Si lo que quieren es traer... Yo no creo... Yo no creo de corazón... Yo no creo que... Un usuario de app... De Mac... Venga... Y se cambia a Windows... Solo porque... Ahora Windows... Ya no puedes... Descombinar las... Las aplicaciones... Güey... O sea... Eso no es un... Es como que... Ay no mames... Es lo que... Lo que estaba esperando... Güey... No mames... Este... Pero por lo menos una persona... Sí... Bueno... Entre... Tanta gente... Igual ha de haber un... Sí... Desviado que diga... Una o dos personas... Un desviado que diga... Que esa es esa razón... Pero bueno... Este... Yo creo que estos son... Nuestros principales puntos... Que tomamos... Nuestros... Nuestro sentir... Nuestros pensamientos... Algo que quieras agregar Álvaro... Como conclusión... Eh... No pues... Eh... Nada más como conclusión... Si... No se quieren meter en pedos... Eh... Solo... Eh... Actualicen... Eh... Si no le saben también... Solo actualicen... Sí... Eh... No creo que... No creo que tengan muchos problemas... Eh... Conforme a... Al tiempo... Pero... Eh... Si tienen el tiempo... Eh... Quieren... Eh... Meterse un poco en la parte... En YouTube... En algún tutorial... Güey... De cómo le... Les enseñan... A utilizar... Este... Las herramientas de la BIOS... Y cosas por el estilo... Pues... Actualicen como... La manera que utilizo el Pedro... Para... Este... Que no tengan ningún tipo de problema... Ya después... Es... Puede que... Que actualicen de mi manera... Y no tengan ningún problema también... Pero... Este... Digo... Para eliminar variables... Puedes utilizar de la manera del Pedro... Y... Este... Eh... Pues ya... Esa es la... Esa es mi conclusión... Sí... Este... Pues sí... Más o menos... Lo mismo... ¿No? Todo cae... A que... Que es... Lo que tú quieres... ¿No? Porque... Si tienes Windows 10... Quieres actualizar a Windows 11... Y este... Y tienes como... No tienes esta dependencia... De... De... De tus archivos... De tus programas... O sea que te vale... Te vale pepino... Lo que tengas instalado... Pues lo recomendable es... Instalarlo desde cero... Así como le hice... Te puedes buscar un tutorial... Cómo instalar Windows 11 desde cero... Y te van a salir mil y un tutoriales... Para hacerlo... Entonces... Este... Pues sí... De hecho Windows 11... Tiene una aplicación que te dice... Qué es lo que te falta... Qué es... Qué es lo que... Le requiere tu compu... Para instalarlo... Y... Y sí... Eso... Prácticamente... Eh... Val... 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 Evalúa... Qué es lo que tú... Lo que tienes... Y lo que necesitas... Y cuando lo hagas... Pues... Con cuidado... ¿No? Para que no vayas a... Navegas... Ah... Pichos pendejos... Los enchúfame el cable... Puso con papelito... En mi información... Porque... Pues... No mames... Jaja... Ponte trucha... Sí, claro... Y... Ya... Creo que eso es todo... No se olviden... De seguirnos en nuestras redes sociales... Facebook... Twitter... Instagram... TikTok... Y... Nos vemos... El... Martes... Bye... Bye... Sácate un dato curioso, güey... Que te compraste el librito... A ver... Ya te estabas haciendo bien, güey... Jaja... A ver... Mira, mira... Dime una página... Dime una página... Diecisiete... Diecisiete... A ver, a ver... Diecisiete... Dice... Se han dado casos que... Al... Descongelar langostas... Para preparar un platillo... Estas se vuelven a la vida... Debido a que... Son de sangre fría... Y soportan condiciones de congelación... Las matan metiéndolas en la hueva... Ir bien... Es decir... Imagínate una langosta, güey... Ahí... La ponen a congelar, güey... De repente huevos... Bueno... Mocos... No, no... Mis pobrecitas, güey... Pobrecitas, güey... O sea, al chile... Yo las he probado... Y me saben a camarón... Entonces... No sé qué le hacen a la mamada... Pero bueno... Cada quien... Que... Sí saben ricas... Sí saben ricas, güey... Pero bueno... Vamos a jugar mejor... Así... No sé si ven... No sé si ves... Pero una giffs DNS... ¿Encainte de las Octas? Yo las quiero verlo... Y yo les goto... No sé si ves atrás...